Siete, once minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Comenzamos esta hora del programa con Night Shift, un buen tema para iniciar esta parte a cargo de los Comodoros. Llegamos a todo el país, sabe que tenemos nuestras emisoras en Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, Acariguaraure, El Tigre, Táchira, Puerto la Cruz, El Vigía, Margarita, Cabimas, Valencia y la Ciudad de Caracas. Aquí transmitimos a través de 99.9, lo hacemos también a través de éxitosfm.com y en nuestras plataformas en video. Nos puede ver por Instagram Live, por Feriscope y por nuestro canal de YouTube. A ver, son las siete o once minutos de la mañana. Venezuela, hemos dicho hasta el cansancio y lo experimentamos a diario con solo salir a la calle. Y aún sin salir a la calle, Venezuela está sumida en una muy profunda crisis, una crisis económica, política, social. Negociaciones arrancan y se frenan, como ha ocurrido. Otras surgen aparentemente de la nada. El dólar y el poder adquisitivo del venezolano es de locos. Los servicios son esporádicos, casi tanto como la ilusión y el optimismo de los ciudadanos, hay que decirlo. Entonces se pregunta, ¿puede un país seguir así, indefinidamente, como sin rumbo, sin una propuesta sensata, una conducción coherente, con prácticamente dobles actores en casi cada instancia, unos de título y otros en ejercicio? Bueno, quizás es un buen punto de partida para esta conversación con Benigno Alarcón. Es abogado, es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Benigno, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Román. Un placer estar aquí con ustedes y con toda tu audiencia. La pregunta de Ascensor, ¿en qué va a parar esto, Benigno? ¿Qué dice la historia? ¿Es comparable a algún otro proceso el nuestro? ¿Dónde estamos? Es comparable a muchos procesos. Ahora, ¿dónde estamos? Yo quisiera arrancar por una frase que tú acabas, o por una pregunta que tú acabas de hacer, de si un país puede seguir así. Un país no, un gobierno sí. Y para ejemplo de ello, tenemos buena parte de las dictaduras africanas, tenemos el caso de Cuba, en nuestro continente, muy cerca de nosotros. ¿Y de qué depende seguir así? Bueno, depende principalmente de la actitud de la gente. Depende principalmente de lo que la gente decida hacer. Mucha gente a veces trata de justificar la longevidad del régimen venezolano, diciendo, bueno, es que esto es distinto. Y la realidad del asunto es que esto no es distinto. Esto se parece mucho y ha tomado mucho de las lecciones de otros regímenes que tienen vocación similar en otras partes del mundo. Ahora, lo que uno ha encontrado cuando uno revisa por qué unos son más longevos que otros, una de las cosas que encuentra es qué pasa con la gente. Y yo recuerdo que, por ejemplo, hace algunos años, cuando se estaba en medio del proyecto Varela, una organización internacional bien conocida y satanizada muchas veces por el gobierno venezolano, como es el caso del National Endowment for Democracy, que produce una publicación muy importante, que es el Journal of Democracy, hizo un estudio que se publicó allí justamente sobre qué pensaban los cubanos sobre cómo vivían. Entonces, cuando se le preguntaba a los cubanos, este estudio se hizo hace muchos años, no recuerdo con precisión la pregunta, pero cuando se le preguntaba a los cubanos, ¿qué sienten ustedes, cómo siente usted que vive en Cuba? Muy mal. ¿Y quién tiene la responsabilidad de que usted no viva mejor? El gobierno. Esa era la respuesta. Y entonces le decía, ¿y qué puede hacer usted? Nada. ¿Y qué opina de quienes están tratando de hacer algo? Son muy valientes, pero no van a tener suerte. Entonces, el problema es que esa actitud, en parte el control sobre la población, en parte es su misión voluntaria, por decirlo así. Entonces, cuando la gente siente que no puede hacer nada, cuando la gente siente que no importa lo que se intente, nada va a cambiar, entonces la gente lo que busca es dos cosas, tiene dos salidas. Una es su propia sobrevivencia, o sea, adaptarse y tratar de sobrevivir, y la otra es irse de ese país donde piensa que no puede hacer absolutamente nada. Esos dos tipos de manifestaciones los hemos visto en una parte de nuestra población, no en toda, afortunadamente todavía hay mucha gente que contestaría la pregunta de manera distinta y contestaría un poco, creo que como contestaron los bolivianos ayer, dirían hay que hacer lo que sea para tratar de cambiar la situación y si podemos hacerla. Y yo creo que ese discurso que empodera a la gente, esa fe de que la gente puede cambiar las cosas, resulta fundamental y ha sido justamente lo que ha cambiado la situación en países como Polonia, Ucrania, Serbia, Checoslovaquia, Filipinas, en su momento cuando hubo transición, Sudáfrica con Mandela, Bolivia el día de ayer. Egipto, Turquía, en fin. Exactamente, entonces yo creo que estos son el tipo de ejemplos que nosotros tenemos que ver donde la gente tiene un rol fundamental, esto no exonera al liderazgo político, de su responsabilidad, de lo que deben hacer, y justamente la narrativa que maneja el liderazgo político es fundamental, porque cuando el liderazgo político apela a las soluciones que están fuera de nuestras manos, nos está diciendo que nosotros no podemos hacer nada, y justamente lo que hay es que convencer a la gente de que justamente si alguien puede hacer algo, somos nosotros mismos. Claro, y a eso iba, porque dentro hay muchas protestas esporádicas, puede que este sea un año récord, ya se han superado las 10.000 protestas, son esporádicas digo, la tensión la verdad se diluye, son tantas, pero son tan pequeñas y abarcan a todo el país, pero donde, se pregunta uno, donde está esa conducción, donde está esa persona que unifique el malestar, y que haga una convocatoria como por ejemplo la del 16 de noviembre. Así es, y eso depende, como tú bien dices, mucho del liderazgo político, el liderazgo político tiene que generar el momento, el hito, el lugar, la hora, para que todo ese descontento se concentre en un solo lugar, que es lo que pasó justamente en Bolivia, y la razón por la cual los bolivianos tuvieron los resultados. Perdón, es tan importante la protesta, que a la convocatoria del 16 de noviembre, ya del sector oficial se ha hecho una contraconvocatoria para la misma fecha, Si no fuera importante... Como siempre lo hacen, cada vez que hay temor. Si no fuera importante, dejas que fluya la única convocatoria. No, salen al paso con una respuesta. Como lo hacen cada vez, justamente para tratar de generar miedo en aquellos que están dispuestos a salir el 16 de noviembre. Ahora, ahí hay un elemento muy importante, que tiene que ver con la dinámica de la protesta propiamente. Y nosotros venimos insistiendo desde hace 10 años que la protesta pacífica es la que da resultados. Y eso no es algo que sencillamente se nos ocurre, o es que somos comeflores, como algunos dicen, sino que la protesta tiene incidencia política cuando logra masificarse. Eso está estudiado. Y la masificación, eso está estudiado. Hay un estudio, el más importante es el de Erika Chenoweth, con un libro publicado que creo que está traducido al español, pero en inglés se llama Why Civil Resistance War, que es su tesis doctoral en la Universidad de Nueva York, y ella estudia protesta durante 100 años. Y entonces, una de las cosas que se encuentra Erika Chenoweth es que hay una especie de umbral que al ser traspasado, normalmente la protesta consigue sus objetivos, y ese umbral es 3,5%. ¿Y qué requisito, por decirlo así, es necesario para que ese umbral se traspase? Que los niveles de violencia estén relativamente controlados. ¿Por qué? Porque cuando la violencia aumenta, aumentan tres barreras. Aumentan la barrera física, si tú no eres capaz de correr o de defenderte, tú no vas a esa protesta porque sabes que vas a agarrar la peor parte. Las barreras psicológicas, el miedo, si tienes miedo de que aquello termine en una tragedia, no vas o por lo menos no llevas a parte de tu familia esa protesta. Y la tercera barrera que tiene que ver con las barreras morales. Chile, por ejemplo. En Chile hay protestas enormes, pero mucha gente ha empezado a retirarse de la protesta. ¿Por qué? Porque la gente dice, estoy de acuerdo con la protesta reivindicativa, pero no con destruir el metro donde yo voy a mi trabajo. Estoy de acuerdo con la protesta reivindicativa, pero no destruir el hospital que yo voy a necesitar y al que yo normalmente acudo. Entonces, justamente, esas protestas morales que se elevan mucho en el caso de Venezuela con los trancazos, cuando trancamos a nuestros propios vecinos en las urbanizaciones o con prácticas que no tienen ni pies ni cabeza, terminan destruyendo la protesta de alguna manera. Claro. Ahora, vuelvo al liderazgo. A quienes están llamados a tomar la palabra en este momento, y me refiero en este momento, meses atrás y por lo que queda. ¿Es suficiente justificar, como tantas veces he intentado justificar, bueno, es que los medios están silenciados o están secuestrados o están cerrados? ¿Es suficiente justificarse en una ciencia de medios? No, definitivamente no, porque, por ejemplo, en el caso de Egipto, que lamentablemente no logró consolidar su transición, no había medios. La gente básicamente se convocó por donde podía, o sea, por redes sociales, por medios alternativos, etc. No creo que sea la esencia, dificulta las cosas, obviamente, las hace mucho más complicadas, pero nosotros hemos visto en muchas oportunidades que la gente, a pesar de no tener medios, se entera. Yo creo que al día de hoy hay muy pocas personas que no sepan que el 16 de noviembre se está convocando una protesta. Ahora lo que toca es convencerlas de que vale la pena ir a esa protesta generando expectativas reales, porque la otra cosa, como se mata la protesta, es cuando genero expectativas irreales. Cuando yo prometo algo que después no hago, cuando yo digo, y lamento poner el ejemplo porque lo del Parque del Este ha sido una gran tragedia, pero cuando yo convoco un concierto donde digo que va a estar uno de los artistas con mayor poder de convocatorio hoy en día, y de repente cuando llego al sitio me encuentro con un grupo que imita al artista, o me encuentro con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo he esperado. Obviamente a la siguiente convocatoria yo no voy a ir. Entonces yo creo que hay que ser muy honesto con lo que significa, con el manejo de las expectativas en estas situaciones. ¿Qué se está haciendo hoy en términos de conducción en Venezuela? ¿Quién gobierna? ¿Y qué hace para gobernar Venezuela quien nos gobierna? A ver, nosotros hoy en día podríamos decir que estamos básicamente en un punto de estancamiento de alguna manera, ¿no? Ese estancamiento favorece a quien tiene el control de las instituciones, tiene el control del territorio, básicamente al señor Maduro y a todos los que están con él. Ahora, el status quo, como lo decíamos al principio del programa, se puede mantener por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si es un status quo que favorece a alguien, ese alguien está interesado en mantener el status quo. Guyana, Venezuela. Podríamos decir, bueno, el reclamo está en punto de estancamiento. Muy bien, pero resulta que el estar en punto de estancamiento es muy conveniente para Guyana porque Guyana tiene control del territorio, ejerce la soberanía sobre el territorio, etcétera. Eso es lo mismo que sucede con el caso del gobierno de Maduro y lo que representa Guaidó desde el liderazgo alternativo democrático. Entonces, básicamente hay que romper ese status quo, y es lo que yo creo que inevitablemente va a suceder. ¿Y por qué inevitablemente va a suceder? Porque si la oposición no rompe el status quo, pues sencillamente la situación queda igual. Entonces hay que elevar el conflicto, hay que escalar el conflicto. Y hoy en día se presentan dos caminos para escalar ese conflicto que no son excluyentes, sino que por el contrario son complementarios. Cuidado con confundir eso, porque a veces queremos decir si es A o si es B y tenemos que escoger no, son complementarios. Uno, es la protesta, que se está convocando el 16 de noviembre y que hoy en día, por lo que acaba de pasar en Bolivia, coge especial oxígeno, porque la gente empieza a mirar la protesta, es contagiosa. Fíjate lo que pasó en la primavera árabe. Hubo protestas en Egipto y se regó por buena parte del norte de África. Lo que pasó en las revoluciones de colores, Europa del Este. ¿Alguien puede decir que estás llamando un golpe de Estado benigno? No, no, absolutamente. Lo que estoy diciendo es una realidad que está comprobada y es que este tipo de fenómenos son contagiosos y normalmente traspasan de país en país. Primero empezó la protesta en Chile, a continuación vino Bolivia y resulta que ahora se está convocando protestas en Venezuela. Obviamente cuando desde un país se ve que en otro país las protestas produjeron algún resultado, obviamente quienes están siendo convocados a protestar van a tener mayores razones para salir a protestar. El tema es que hasta ahora, perdón que te interrumpa, por ejemplo, en Ecuador se toma la decisión que inició todas estas protestas, que fue en Chile lo del metro, subir las tarifas del metro. Se comienzan las protestas, el gobierno echa marcha atrás. Caso similar a decisiones tomadas en Ecuador, se inician las protestas, el gobierno tiene que tomar. En Venezuela lamentablemente las protestas en el pasado no han hecho que el gobierno sea transigente, que ceda en sus posiciones. En el histórico no ha ocurrido. Sí, es así. Ahora, a ver, voy a volver a eso, pero déjame complementar lo que estaba diciendo. Entonces, y el segundo elemento que de alguna manera puede escalar el conflicto, que además se parece mucho a lo que ha pasado en Bolivia, es el tema de una convocatoria a elecciones que por un lado la oposición quiere que sean presidenciales y el gobierno quiere que sean parlamentarias. Y cuando en la realidad sabemos, y lo ha dicho la Unión Europea a través del Grupo Internacional de Contacto y lo ha dicho el mismo Grupo de Lima, es necesaria una elección presidencial para poder normalizar la situación del país. Y la realidad es que una elección parlamentaria no sustituye a una elección presidencial. Entonces ahí tenemos dos pilares sobre los cuales va a escalar el conflicto en los próximos meses, que va a ser una combinación de protestas reclamando elecciones y reclamando condiciones electorales, y un gobierno que trata de avanzar hacia una elección parlamentaria e ignorar una elección presidencial. Y por allí tenemos el escenario servido para los próximos meses, o sea, para el mes de noviembre, y lo que viene del 2020, buena parte del 2020, para esta escalada de protesta que creo nuevamente que es inevitable. Ahora, ¿por qué en unos países se responde a la protesta y otros no? Bueno, obviamente cuando nosotros estamos ante gobiernos democráticos, ¿ok?, con vocación democrática, los gobiernos democráticos son muy sensibles y muy vulnerables a la protesta. ¿Por qué? Bueno, porque lo menos que puede pasar es que si hay una elección en los próximos meses, terminen perdiéndola por no atender las demandas de la gente. En el caso de Ecuador fue el subsidio a los combustibles, en el caso de Chile la subida a la tarjeta del metro. Exactamente. Cuando estamos en regímenes que tienen vocación autoritaria, normalmente son menos sensibles a eso porque dependen menos de la legitimidad política que ya está perdida de alguna manera. Entonces lo que queda es sostenerse en el poder y sostenerse por la fuerza. Ahora, hay una cosa que es importante que también puedes ver en el estudio de Erika Chenoweth. Erika Chenoweth encuentra que esa protesta no violenta tiene éxito en el 60% de las ocasiones, mientras que la violenta solamente en el 20%. O sea, estamos hablando de casi tres veces más. Y dice, bueno, ¿y por qué el 60% y no el 100%? Bueno, porque esto es un poco... Esto depende mucho de condiciones que no son visibles. Obviamente, si dentro de un gobierno como el de Bolivia, para volver al ejemplo de Bolivia, hay fracturas dentro del gobierno porque hay cuestionamientos hacia seguir adelante o no seguir adelante, obviamente la protesta termina siendo el catalizador que termina de alguna manera haciendo que se sincere la situación hacia lo interno de las instituciones. Cuando tú estás en casos como el de... Por poner un ejemplo totalmente opuesto, el de Egipto, había las razones para sacar a Mubarak porque no se quería seguir matando a personas que estaban protestando y el ejército se negó a matar a las personas, pero los militares no estaban dispuestos a entregar el poder porque sus costos de salida eran muy altos y decidieron, bueno, hacer una... Permitir una elección, tratar de negociar en aquel momento con los hermanos musulmanes las condiciones de aquella transición política y al encontrarse con que los hermanos musulmanes no los atendían en relación a cuáles eran sus temores, ellos aprovecharon los primeros descontentos y las primeras protestas para nuevamente dar un golpe de Estado y sacar a los hermanos musulmanes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay elementos que conocemos, pero hay otros que no y a veces los que no conocemos son los que terminan de alguna manera generando los resultados finales de cualquier dinámica de esta. Lo que sí sabemos, esto es un poco como cuando estamos y el ejemplo no es feliz, pero no se me ocurre otro, cuando estamos ante el tratamiento de una enfermedad en una persona. Nosotros podemos saber que el tratamiento da resultado el 80% las veces. Pero hay condiciones que a veces no permiten que el tratamiento que es exitoso la mayoría de las veces lo sea siempre. Lo que sí sabemos es que si no aplicamos el tratamiento la posibilidad de cura es cero, mientras que si aplicamos el tratamiento la posibilidad de cura es 80%. Entonces, yo creo que esto se parece un poco a una intervención de ese tipo. Al final, en cualquiera de los casos y en cualquiera de los ejemplos, parece que quien tiene la última palabra es el estamento militar. Sí, en buena medida sí, pero el estamento militar no es monolítico tampoco y eso es importante tenerlo en cuenta. Es un estamento tremendamente disciplinado que desde que alguien entra a los cuarteles se le condiciona para obedecer, pero la realidad del asunto es que en la mente del comandante, por decirlo de alguna manera, y el sector militar es un sector que yo he conocido en alguna medida porque tengo una maestría en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa y he convivido con ellos y he tenido buenos amigos en ese sector, siempre está la duda de si se va a desobedecer o si se va a obedecer la orden, si la gente va a subordinarse incondicionalmente o la gente va a empezar a dudar y a cuestionar la orden en un momento dado y eso siempre es una especie de psicosis que hay dentro de los cuarteles en relación a hasta dónde llega la obediencia. Entonces ese es un tema que hay que verlo con cuidado porque no ha sido extraño en otros procesos que las presiones desde abajo del sector militar terminan condicionando las decisiones arriba o el miedo a que no haya obediencia en la parte de abajo del sector militar termine de alguna manera condicionando las decisiones que se toman arriba. Yo no estoy, yo no tengo ninguna duda que un hombre como el Sisi, amigo personal de Mubarak nunca quiso a Mubarak fuera pero lo que se formó adentro de los cuarteles cuando empezaron a matar gente hizo que el Sisi tuviera que decirle a Mubarak aquí hay una sola salida y es que tú te tienes que ir. Te vamos a proteger, no vamos a dejar que estés preso pero tienes que salir. Ahora yo quisiera destacar algo que es importante que es lo que está pasando hoy en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional con el nombramiento del Comité de Postulaciones de alguna manera en alguna medida sustituye la Mesa de Barbados. Con esto no quiero decir que tenga las mismas condiciones de la Mesa de Barbados creo que la de Barbados estaba manejada profesionalmente por mediadores de primera de eso nadie tiene ninguna duda pero creo que el nuevo espacio de negociación está allí y el nuevo lugar donde se pueden conformar acuerdos está allí y creo que eso es algo que no se puede desperdiciar. Cuando hablo de no desperdiciarlo hablo poco de la oposición y hablo más del gobierno porque el gobierno siempre ha tenido en todos estos procesos de negociación una actitud de supremacía no necesito la negociación y por lo tanto la uso para ganar tiempo y dejo correr la ruga. Pero lo hace también con la Asamblea cuando dice que siguen de esa carta y permanece el trabajo de la constituyente. De acuerdo y eso es lo que debería cambiar y por una razón muy sencilla Evo tenía la oportunidad de negociar hasta que rompió las reglas constitucionales y sucedió lo que sucedió ya después de allí como dijo Mesa hace dos días no tengo nada que negociar y justamente cuando los gobiernos caen o cuando están ya en el borde del precipicio ya nadie quiere negociar con ellos. Si el gobierno de Maduro tiene un momento en el cual puede negociar es este el día de mañana solamente le quedan dos caminos o imponerse por la fuerza y ganar o perderlo todo y no tener ninguna posibilidad de negociar absolutamente nada y yo la impresión que tengo es que si bien hay un chavismo que tiene el derecho legítimo a seguir haciendo política y eso no lo podemos negar yo lamento la opinión de los radicales que dicen eso no el peronismo siguió existiendo en Argentina después de Perón entonces el chavismo va a seguir existiendo llámese chavismo llámese de otra manera va a seguir existiendo después de Maduro ese chavismo tiene que buscar espacios para ser viable políticamente y hoy en día la asamblea le permite de alguna manera ese espacio de negociación para ser viable en el futuro esa es una oportunidad que se puede aprovechar o se puede desaprovechar como se ha desaprovechado todas las veces hasta el día de hoy pero la realidad del asunto es que si no se aprovecha el gobierno sabe que cada día se vuelve más dependiente del uso de la fuerza para mantener el poder y en la medida que ese uso de la fuerza pueda fallar como le falló a Evo en Bolivia como le falló a Mubarak en Egipto a pesar de tener la amistad y la hermandad con el jefe de la fuerza armada si eso falla ya no hay oportunidad de negociar absolutamente nada Benigno gracias por habernos acompañado esta mañana gracias a ti Benigno Alarcón es abogado director del centro de estudios políticos y de gobierno de la universidad católica Andrés Bello vamos a identificar con el jefe